Hoy estamos grabando con María José para el video de la semana El video de la semana ¿Qué supone que íbamos a hacer? Y para no hacer lo mismo de siempre Este es cerrado Este es cerrado Nos vamos a quedar aquí arriba Espera, nos vamos a quedar afuera Ahí Ahí era el que me referí Ya subamos la imagen Para variar está cerrado Qué emoción No quiero grabar con la cámara así que voy a ir grabando con el teléfono Qué emoción Oh Dios mío, vamos a morir Ayuda No lo puedo Oh Dios mío, si Así No puedo abrir los ojos y reírme a la vez ¿OK? No puedo abrir los ojos y reírme a la vez ¿Os uno que nos gusta? ¡Qué difícil! ¡Ayuda! Es como que quedarse cedo o reviso. ¡Oh, bueno! Está cerrado. ¡Ayuda! Bueno, esto está desinllamado. Entramos. ¿Y si nos metemos por debajo? Miren muchachos, está desinllamado. Y Juan quiere entrar. No se permite entrar. Entra, pues. Dicen perros, no nosotros. ¿Por qué no podemos entrar? No sé. Allá está el dos. ¿Y por qué no le decís al que está cuidando? Allá está el dos. Hablale. ¿Qué dice? No sé. ¿Qué está diciendo? Es que te deja la verga. ¿Qué dijo? No sé. No está abierto. ¿Qué le esperemos? No, no sé. Está haciendo un montón de señas, loco. No entiendo. No entiendo. El señor de ella no está haciendo señas, bro. XB, XB. No entiendo. No entendemos el señas. ¿Qué está diciendo? No sé. Creo que es sexy. ¿Qué notas, chiles? Hoy estamos haciendo fotos con María José, bro. ¿Me veo bien, María José? Sí. Siempre. Bueno, no, pero... X. X. XD. Aquí está la María José. Vamos a hacer fotos con el prisma. Este es un prisma, muchachos. Para los que no conocen qué es un prisma, esto vamos a hacer. Vamos a hacer efectito. Hacia lo Pink Floyd. Exacto, bro. No se nota, pero bueno. No sé, aquí no, es raro. Tal vez hago fotos con el teléfono a ver qué tal quedan, pero... La idea es hacer eso, algo así. No sé, van a ver. Y pues aquí está Juan. Se nota. Y eso. Así que... Vamos a ver qué sale. Bye. Horrores técnicos. Ayuda. Horrores. Horrores técnicos. Ayuda. Horrores. Este... Se me perdió la María José. Ayuda. ¿Cómo quieres que deje de mirarte si creo en los milagros gracias a vos? ¿Cómo quieres que te olvides si mi esperanza se pertenece? Bella, bella, na, 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 na. Bella, bella, na, na, oh, oh. Bella, bella, na, 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 oh, oh. Está teniendo huevo. No, mentira, no sé. Es que este no se le mueve la parte de detrás súper asqueroso. Creo que está acá. Está abonado mismo, ¿no? Abonado. Sí, sí. En el animal extraño de esta semana en NatDew tenemos... El animal amarillo que te mueve. soy un niño bueno, jugando al celestial. Bueno chicos. Este fue todo el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado. así que sigan a juan a la maria jose y sigan en sus redes pero sale como once machine por si no la hay que nunca sale como maria jose porque no saben como me llamo entonces siganla si quieren también la pueden contratar loco hace dibujitos necesito dinero y eso a juan también contrata la imagen de hecho contraten a todas las hemos necesitado de dinero y cualquier cosa si les gusta se les gustó el vídeo dejen sus comentarios loco este si quieren que hagamos un vídeo de algún tema o x cosa no lo vamos a hacer pero déjenlo en los comentarios y los podemos intentar algún día probablemente nunca exacto así que nos vemos hasta la próxima no mentira quiero una carne asada miren si nos paran por cada vez que la maria jose dice que tiene hambre pero no inviten sáquense la la fritanga loco pasamos de pendejo aquí afuera loco porque no sabíamos que le teníamos que pedir permiso al don y el maje no estaba haciendo señas y no le entendíamos porque lo saben yo no aprendí de señas el lenguaje de señas entonces la cosa es que no no entramos por pendejo y estábamos aquí afuera hasta que entramos porque somos bien valientes y ya creíamos que nos iba a putear pero no nos puteó más bien nos dice no me hubieran pedido permiso y nosotros que cagarnos y venden frijoles más la maria josea que anda buscando comida tengo apre ayuda dice que no la alimentamos ya no vuelvo a venir y pero no sé al maje de esa casa cuál no sé puedes llamar te imaginaba hacer fotos ahí adentro loco si casi van a cagar uuuu hacelo tu amigo después venimos a tomar fotos aquí el dueño de esta casa por favor repórtese en los comentarios y vamos a hacer fotos con él bueno en su casa con él